Silencio Los sueños y los deseos se fueron, se despidieron ¿En qué momento se olvidaron tantos recuerdos? El tiempo de arena ahogó sus promesas Y nunca supieron que solo tendrían que darle la vuelta Secretos entre miradas de amigos, gentes extrañas Sonrisas falsas y forzadas Que dicen no pasa nada Y es cierto que no pasa nada como quisiera Que pasara, que pasara El tiempo de arena ahogó sus promesas Y nunca supieron que solo tendrían que darle la vuelta de nuevo Te voy así comenzar otra vez Como un día lo hicieron El tiempo de arena ahogó sus promesas Y nunca supieron que solo tendrían que darle El tiempo de arena ahogó sus promesas Y nunca supieron que solo tendrían que darle la vuelta La vuelta Y nunca supieron que solo tendrían que darle la vuelta de nuevo